El Colegio El Mundo Velázquez del Corregimiento de Utaré tiene en la actualidad una problemática debido a la falta de docente que la trasladaron para el Colegio Carlos Hernández Yaruro de la Ermita y un rector en propiedad. Entablamos conversación con el profesor Julián Becerra ante el plantón que realizan los estudiantes y padres de familia del grado cuarto que cerraron la institución y no permiten el ingreso de docentes ni estudiantes. La dificultad es que no tenemos rector en propiedad. El rector que está nombrado en propiedad ha tenido muchas dificultades. Dice que él lo acepta para acá, bueno, muchas dificultades, le siguen pagando el suelo de rector sin estar laburando. Entonces la Secretaría de Educación Departamental designó a un docente para que asuma el cargo de rector y también sin pagarle ninguna bonificación. Los estudiantes del grado cuarto realizaron arengas a las afueras de la institución, exigiendo el nombramiento del docente y el rector en propiedad. Exigimos el nombramiento de la profesora y el rector. Exigimos el nombramiento de la profesora y el rector. Exigimos que nos mande un profesor y una profesora ya que la nuestra se nos fue. Gracias. Hay conformismo de parte de los padres de familia, ya que debido a traslados de maestros de planta, se ha presentado entonces manifestación en los padres en conformismo por la situación que hemos estado viviendo de que no tenemos un rector de planta y también se nos están llevando los profesores de planta y hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de reemplazo de estos profesores que se han llevado. También hay conformismo por la cuestión de que no tenemos aseadora en la escuela. Venimos saliendo de la pandemia y por lo tanto también necesitamos tener una aseadora para contar con los protocolos de bioseguridad. Los padres de familia y alumnos en general esperan el nombramiento cuanto antes de la docente para el grado cuarto y del rector en propiedad para la escuela Edmundo Velázquez del Corregimiento de Otaré por parte de la Secretaría de Educación del Departamento.